La gala del Balón de Oro nunca había estado tan españolizada, hasta siete de los premios que se repartieron, de una manera u otra, acaban en nuestro país, aunque la ceremonia también ha estado marcada por otro hecho insólito, el plantón del Real Madrid porque Vinicius no haya ganado el Balón de Oro. En la reciente edición del Balón de Oro se formó una gran polémica con respecto al mejor jugador del mundo. Era una disputa pareja, yo no encuentro dónde está la indignación y dónde estaría el robo en que hayan elegido a Rodri. Sí, lógico, lógico, lógico. Cuando todo hacía parecer que el ganador sería el crack brasileño y jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, surgió otro ganador. Rodri. Ya que el premio se lo entregaron a Rodri, jugador español que milita en el Manchester City. Rodri asistió a la entrega del premio en muletas, ya que sufrió una fuerte lesión. Un gran año para el deportista. ¡Rodri! 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 Gracias.